Me conocen bien, pero no me tratan, me conocen bien, pero no me llevan. De la vida soy amiga, le entrego el corazón, si tú me quieres yo te doy mi amor. Rómpete el poco mi socia y verás, yo soy como a mí me da la gana, si tú me quieres, si tú me adoras, yo te adoro. Como yo soy, yo soy, el pueblo dice, como yo soy. Yo soy como a mí me da la gana, Jerica. Adiós. 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 Adiós.